¡Suscríbete al canal! 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 trabajamos en TI y lo sabemos todo en general pero hay técnicas que se basan en las vulnerabilidades psicológicas como la confianza, la lástima y el miedo pero acá podemos ver que a lo mejor el aún más débil no es el usuario final no es la secretaria que pinchó un link malicioso y se nos descargó un malware no es la persona que se encontró afuera un pendrive lo insertó se nos descargó un ransomware no, porque si nosotros no les enseñamos no los capacitamos no les entregamos las herramientas para que ellos puedan darse cuenta de que existe un tema malicioso que existe algo que nos pueda provocar a ellos mismos, que les pueda provocar un daño, si no tienen los conocimientos de las herramientas no lo van a poder hacer, no van a poder jamás decir oye que yo no sabía yo no sabía, nadie me dijo que eso no se hacía nadie me dijo que no tenía que apretar el link entonces para todos nosotros que estamos acá claro, es súper fácil decir oye, no puede pinchar ese link porque ese link puede ser malicioso porque nosotros lo detectamos nosotros lo sabemos nosotros estamos constantemente viendo ese link sacándolo malware y una cantidad infinita de cosas que nos van llegando todos los días pero los usuarios finales no lo tienen no saben no tienen idea entonces ahí es donde hay que hacer un trabajo un trabajo de concientización un trabajo de enseñarle enseñarle trabajar con ellos ver las mejores prácticas y así podemos estar después cuando se le presenten a ellos a ellos se les va a presentar algo van a ver algo van a decir oye, ojo aquí algo raro hay pero ahora no ahora no ahora llegan dan clic siguen, avanzan porque ustedes mismos cuando van y están leyendo están descargando algo llegan a parte de los términos y condiciones que hacen pescan el mouse hasta el fondo ¿verdad? aceptar no leen nunca nunca leen entonces los usuarios finales tampoco leen eso existen métodos muchos métodos para manipular a las personas los métodos exploran la psicología humana como les dije antes la psicología humana es el estudio de la mente y el comportamiento humano que los delincuentes como les dije se basan en el miedo en la confianza y en la lástima para poder afectarnos y también los sesgos cognitivos que son errores sistemáticos en el pensamiento que nos llevan a tomar decisiones o juicios no necesariamente que son los mejores cuando nosotros actuamos bajo el miedo por ejemplo entonces para comprender los métodos hay que tener claras estas dos posiciones y dentro de los métodos como bien sabido está el phishing si yo les digo a ustedes qué es el phishing ustedes oye pero me vino a explicar qué es el phishing a mí yo sé lo que es el phishing pero miren hace un tiempo atrás a principio de año una marca antivirus sacó un estudio en el cual mostraba que el 74% de los ataques de ingeniería social nos afectan por phishing el phishing es el 74% de los ataques de ingeniería social en Chile y sin ir más allá hace un par de meses un mes atrás no lo recuerdo bien estaba viendo un programa de televisión de un programa tecnológico en el cual el periodista salía a la calle Santiago en el centro salía a la calle y la instrucción de él era preguntarle a la gente qué era el phishing si conocía el phishing si alguna vez había escuchado hablar del phishing entonces si el periodista viene para acá entra y les pregunta a ustedes les podrían dar hasta una cátedra de phishing ¿verdad? pero ¿qué pasó? 6 de cada 10 personas no tenían idea de lo que era un phishing nunca habían escuchado lo que era un phishing no tenían absolutamente nada ni les sonaba de las otras 4 de las otras 4 que quedaban 2 sabían perfectamente lo que eran y las otras 2 habían escuchado que era el phishing que era un tipo de engaño pero era así como algo superficial pero si lo sabían entonces ojo ahí hay que tener claro que para lo que a nosotros nos es cotidiano para demás gente no nosotros que trabajamos en informática trabajamos en ciberseguridad hay cosas que las damos por hecho pero por lo general para todos los demás no es un hecho no lo es y como saben el phishing que en resumidas cuentas es un actor malicioso ¿cierto? que nos envían a través de un correo de un correo generalmente un correo electrónico ya para poder sacarnos datos confidenciales claves o cualquier otro tipo de información nuestra ¿verdad? entonces aquí es donde está el punto porque si nosotros nos nos vamos a un correo electrónico a un phishing que generalmente nos llegan de los bancos porque los bancos son los que más son atacados con este o sea lo usan a los bancos porque por todo lo que ellos tienen por la información que ellos puedan tener entonces a nosotros nos llega un correo no a ustedes a los usuarios en general le llevan un correo de un banco un phishing donde les dice oye ¿sabes qué? tienes que actualizar tu password y tu usuario porque hay problemas con tu cuenta ¿qué va a hacer el usuario? normal porque el correo lo pincha y le aparece el banco el banco los colores del banco las letras del banco el usuario la password están donde mismo entonces para él es transparente él llega y pincha y pincha y empieza a meter datos empieza a meter datos y ya está expuesto pero es porque él no lo sabe porque no está capacitado para eso ahora también aparte del phishing que nos llega a través de los correos electrónicos está el smithing que nos llega por correos por mensajes de texto ¿verdad? ¿a quién no le ha llegado últimamente un correo un mensaje de texto un mensaje de texto de correo que dice oye ¿sabes qué? tu pedido viene atrasado o no ha podido ser entregado porque la dirección está incorrecta ya van dos de dos tres de tres y así sucesivamente si no actualizas la información tu paquete no podrá ser entregado ¿qué hace la gente en general? pincha el link para ver por qué no ha llegado el paquete ¿pero qué pasa? ahí hay algo divertido porque si lo piensa y él se hace la pregunta la persona que pinchó el link dice oye pero si yo no he pedido nada yo no he comprado nada pero de todas formas lo pinchó lo pinchó igual para saber qué era a lo mejor le habían mandado algo la curiosidad la curiosidad mató al gato tenemos el pretexting mire aquí hay algo bien yo no les voy a explicar qué es el pretexting porque ustedes saben que el pretexting es un pretexto que inventan falso para una historia que inventan para poder engañarnos ¿cierto? y está el biching que es una estafa telefónica pero quiero hacerles recordar hace un tiempo cuando nos llamaban por teléfono y nos decían aló usted se ha ganado un premio ¿cierto? usted se ha ganado un premio y tiene que ir al negocio a la esquina a comprar una tarjeta y nos tiene que dar el código entonces era bien divertido porque claro la idea era que tú no les cortara el teléfono entonces estaban todo el rato en que la persona lo llamaba hasta que iba a comprar la tarjeta y le entregaba los datos a este caso al ejecutivo al delincuente que estaba del otro lado que por lo general era la cárcel y si lo pensamos ahora era como súper fácil darse cuenta de que era una estafa porque ¿cómo hablaban? no sé si alguna vez escucharon alguna conversación de esa se notaba inmediatamente que era una estafa de cómo solamente hablaban pero la gente sí lo creía sí creía el pretexting sí creía en el biching entonces ¿por qué? porque ellas estaban entusiasmadas entusiasmadas ¿por qué? porque se querían ganar un premio se querían ganar un premio y si les cortaban el premio no se lo iban a dar ¿cierto? y era divertido porque la gente contaba que iban en el ascensor y le decía oye a lo mejor se me va a cortar y el tipo del otro lado se enojaba y le decía oye no me cortí porque si no no te vamos a dar el premio entonces claro como les digo y como les dije anteriormente para nosotros pueden ser cosas triviales pero para las demás personas no entonces hay que generar una conciencia una conciencia por ejemplo en el writing que uno de los casos más usados es las de los pendrive van a una una empresa donde quieren donde quieren donde quieren hacer donde quieren hackear o hacer cualquier cosa entonces llegan dejan botado un par de pendrive en el suelo para que llegue alguien de la empresa tome los pendrive y los enchufen ¿cierto? ¿qué pasa? llega la persona se sienta se va a fumar un cigarro ve un pendrive en el suelo lo toma y dice oh un pendrive puede tener un malware a la basura ¿no? ¿qué hace la gente? pesca el pendrive como no tiene la opción de ir a la casa verlo en su computador y lo más fácil que le queda es porque ya está en la oficina ir a la oficina arriba tomar el pendrive y enchufarlo total se enchufa el pendrive y no hago nada no pincho nada ¿qué me va a pasar? nada pero es horror ahí está el error ¿por qué? porque esa persona esa persona no estaba capacitada no le habían hecho concientización no sabía era vulnerable ¿verdad? estos casos son bien recurrentes son bien recurrentes nosotros hemos trabajado con esto con concientizaciones y aunque no lo crean es bien recurrente en Chile que fuera de los edificios encontrar pendrive y botado así que ojo con eso es que otra de las técnicas utilizadas ¿cierto? esta envían notificaciones notificaciones cuando uno está navegando entonces uno está navegando y de repente le aparece un cuadrado abajo ¿cierto? un rectángulo que le dice ojo un virus un virus ¿verdad? te está atacando un virus te está atacando un virus pero no es cualquier mensaje no no es un mensaje de un mensaje anónimo no es un mensaje de un antivirus conocido y le está avisando que tú tienes un virus ¿cómo actúa la psicología la psicología humana ahí? con el miedo claro aquí te da miedo tener un virus en el computador ¿cierto? entonces ¿qué es lo que hace? pinchas le das click ¿qué pasa después? ya todos sabemos lo que pasa después o un malware o te piden descargar una aplicación que es maliciosa o te piden que tienes que pagar solo validando por un dólar o un peso la transacción que después se te va a devolver que es solo para validar la tarjeta ¿verdad? y ahí ya están expuestos y eso pasa muchísimo pasa muchísimo y las empresas por lo general las grandes empresas no tanto porque tienen áreas que se dedican a eso pero las empresas que son pequeñas o medianas empresas van dirigidas y piden esas piden esas capacitaciones para los usuarios porque al final le afectan tanto al usuario como a las empresas esta es una es uno de los engaños que vendría siendo como uno de los engaños casi de película ¿verdad? porque y tonto así por decirlo de una forma porque por ejemplo uno tiene para poder entrar a la oficina tiene que tener o con huella digital o con un RFID o con cualquier cosa pero tiene que loguearse para poder entrar a la oficina ¿verdad? vamos entrando a la oficina ¿verdad? vamos entrando nos vamos a enviar y de repente al lado nuestro aparece un tipo vestido de amarillo con gorra amarilla y con dos cajas en las manos ¿qué hacemos nosotros? le abrimos la puerta le decimos pase por favor ¿cierto? ¿y qué pasó ahí? entró entró una persona sin permiso a un sitio restringido ¿y por qué? gracias a nosotros porque el tailgating funciona de esa forma un delincuente persigue a una persona a una persona autorizada para entrar a un edificio que no tiene autorización ¿se recuerdan que hace un rato hablamos de la psicología humana ¿verdad? y la manipulación bueno algunos de los elementos clave algunos de los elementos clave en la psicología humana y en la ingeniería social para ver esto en la curiosidad y la urgencia ¿cierto? que hacen los delincuentes te generan una curiosidad además de una curiosidad una urgencia por ejemplo te aparece una página con una rueda que te dice pincha acá y tienes premio y si tú te fijas en la rueda va girando va girando en ninguna parte dice siga participando tú haces un premio entonces voy a ganar sí o sí si pincho sí o sí voy a ganar y además te ponen un contador de 15 segundos entonces si tú no pinchas durante los 15 segundos vas a perder el premio ¿qué hace el usuario común y corriente? pincha pincha entonces ¿qué pasó ahí? ¿qué fue atacado? fue atacada la curiosidad del usuario más la urgencia ¿verdad? ahora tenemos también la autoridad percibida ¿qué pasa cuando te llaman un gerente o te llaman de soporte y te piden datos? tú accedes inmediatamente porque es el gerente o son los de soporte informático ¿verdad? o también cuando te van a capacitar y llega un tipo se sienta al lado tuyo vestido de verde con la H y te dice oye te vengo a capacitar ¿cierto? el segurito tú no sabes ya hay dos días en la empresa y no sabís quién es pero igual te sentás y lo escuchás y recibís la capacitación de él sin saber quién es ¿por qué él? porque lo percibes como una autoridad ¿verdad? otra de las cosas que pasa acá con la autoridad percibida es que por ejemplo cuando uno llega a trabajar en una empresa nueva y le hacen ingeniería social a esta persona la persona postea mi nuevo trabajo 8.8 y la credencial ahí y arriba el usuario y la contraseña para que no se lo olvide porque es nuevo ya dos días entonces se le vuelve no, no, no eso no pasa pero puede pasar pero pero si pasa porque yo tengo amigos que de repente le he mandado un whatsapp y le digo hola viejo ¿cómo estáis? ¿dónde estáis? y me dice aquí trabajando y me manda una foto en los servidores y la IP pública los puertos todo ahí en la foto entonces hasta a los mejores les pasa luego tenemos el miedo y la amenaza ah me quedé en la persona que la persona nueva ¿cierto? la persona nueva que le hicieron ingeniería social vieron donde trabajaba sabían que llevaba trabajando un par de días entonces ¿qué hicieron? la llamaron de soporte le dijeron oye ¿sabes qué? necesitamos validar tu dato para que te puedan meter al gel desk cuento corto le mandan un link falso ella mete sus credenciales lleva dos días no tiene idea no la han capacitado y ya tiene expuesta todas sus contraseñas y su usuario el miedo y las amenazas esto es bien importante porque estos agentes trabajan influenciándonos a través del miedo ¿por qué a través del miedo? porque nos dicen un ejemplo un ejemplo mejor cuando ustedes no sé si algunos de ustedes o han sabido que les llegaba les llegaba un correo de la PDI diciéndoles que tenían una causa o del juzgado de policía local la causa número 25.400 raya 4 que si no se presentaban en juzgado iba a ser detenido 541 días de cárcel y sin agua ¿cierto? entonces ¿qué hacían ustedes? se asustaban les daba miedo pero la solución estaba ahí porque abajito estaba el link en PDF para saber por qué ustedes decían oye pero si yo no he hecho nada y efectivamente ustedes no habían hecho nada pero abajo había un PDF en donde estaba la causa porque ustedes lo estaban solicitando ¿verdad? y ustedes estaban seguros que no habían hecho nada ¿pero qué hacían? pinchado en ese link ¿cierto? y la amenaza la amenaza estos individuos trabajan con la amenaza con los usuarios por ejemplo de exponer información privada ¿cierto? entonces llega te llaman y dicen te mandan un correo que tiene información tuya y la van a publicar y tú dices oye pero yo no tengo nada no tengo nada entonces de repente te acordás oye cuando le mandé la foto esa se dan esa foto entonces te entra la duda empieza a actuar la conciencia empieza a actuar la conciencia y tú dices yo no he hecho nada pero uy pero hace un tiempo mandé una fotito y no de la cara precisamente entonces ¿qué hacemos? acceden al pago acceden al pago acceden al miedo acceden a la amenaza los secos de confirmación también son importantes en la ingeniería social porque los delincuentes o los ciberdelincuentes o lo que quieran llamar ellos te atacan a través de de tus creencias tú creas algo firmemente ellos te hacen ingeniería social saben cómo cómo actúas saben cómo cómo eres y ellos van y te atacan con tus confirmaciones con tus convicciones y tú como son tus convicciones no puedes replicar nada y acceda a lo que ellos necesitan y está la confirmación la confiar en la tecnología ¿quién no confía en la tecnología? todos nosotros andamos por ejemplo con el celular para todos lados es una extensión nuestra están los dos brazos y el celular ¿verdad? vamos a todas partes con el celular a todas partes entonces nosotros confiamos en la tecnología confiamos en que cuando nos llega cuando nos abre una página y aparece el elefante verde es en nuestro supermercado pero nunca nos pero ese link nos llegó por otra parte nosotros no nos metimos al supermercado sino que llegó por otra parte pero de todas formas es la misma página el mismo elefante las mismas cosas y nos piden que ingresemos un par de datos y los vamos ingresando confirma tu clave porque no funciona y vamos vamos dando información vamos dando información entonces hay que tener ojo también con eso porque nosotros todos nosotros todos ustedes eh saben y pueden tener la duda ven algo y sospechan de algo ¿cierto? pero todos los que trabajan en TI dicen por ejemplo cuando pasa algo ¿quién tiene la culpa? el usuario ¿alguna vez han escuchado una persona en TI que ellos tengan la culpa y no el usuario? yo no yo no yo trabajo en TI he trabajado en TI y siempre la culpa la tiene el usuario entonces ¿por qué la culpa la tiene el usuario? porque el usuario confía confía en la tecnología tiene miedo le tiene respeto a la autoridad y es curioso es curioso el usuario y todos nosotros también todos somos curiosos eh o van a decir que por ejemplo cuando se encierra el jefe con un compañero de ustedes con un portazo ¿no están todos pendientes a ver qué pasó? obvio que sí están todos pendientes de ahí qué pasó se lo van a no, no sé pasó algo ah la curiosidad la curiosidad es un elemento de la ingeniería social muy importante bueno hay estrategia de prevención y de mitigación de de esta amenaza de estos métodos ¿cierto? tenemos la concientización que es la parte fundamental que las empresas todas las deberían hacer concientizar a los usuarios la gente que trabaja en informática que tiene más herramientas tratar de conversar esto con los con los usuarios finales con los que tiene al lado porque cosas triviales para nosotros para los otros no son tan triviales entonces claro ellos tienen tendencia a hacer cosas que nosotros jamás haríamos pero porque no están concientizados no saben no tienen no tienen ni idea o a lo mejor nunca se leyeron el manual quién sabe pero no no hay gente que no que la verdad que no sabe no tiene idea de lo que está pasando vive en un mundo paralelo ella va se sienta y trabaja le lleva un mail lo pincha lo abre y se olvida ¿por qué? porque no está concientizada no sabe lo que está haciendo es una máquina que trabaja 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 todo el día por ejemplo que cobra que cobra todo el día cobra todo el día le llegan mail le llegan mail le llegan mail ella lo abre lo abre lo abre sobre todo si le llega un mail diciendo que le den plata obvio que lo va a pinchar lo va a pinchar lo va a pinchar si es que trabaja en esa área ¿verdad? tener política y procedimientos de verificación claro eso es importante tener las políticas por lo general uno con las políticas se va manejando y así va estudiando la gente va haciendo que la gente se vaya instruyendo y vayan todos por el mismo camino y así después no poder sospechar por último la sospecha le pregunto a un compañero oye mira cuando no sé si ya le han hecho phishing en la oficina o ustedes han hecho phishing a empresas al principio caen la mayoría la mayoría caen todos le dan click todos caen al segundo la mitad ya al tercero empiezan oye te llevo un correo a mi también me llevo el mismo ah nos quieren cagar no lo pinchen claro porque a ti te concientizaron ¿cierto? te hicieron los cursos y después te empiezan a hacer phishing y caíste caíste una vez caíste dos veces entonces a la tercera ya tú decís oye sospechoso bueno tenemos el entrenamiento en ataque entrenamiento sí sí es importante porque si nosotros entrenáramos por ejemplo a los guardias los concientizáramos los guardias no solamente en lo que no sé fuerza bruta o eso lo que hacen ellos sino que los concientizáramos también en lo que es el área de la ciberseguridad sería un gran aporte para nosotros un súper aporte porque por ejemplo un guardia se da vuelta por toda la oficina ¿cierto? se va dando vuelta vuelta y vuelta y de repente el pendrive no se puede ocupar en la oficina ni disco duro externo y ve conectado un pendrive le va a llamar la atención inmediatamente pero ¿qué pasa? como no saben pasan por el lago y no hacen nada si no hay protocolos por ejemplo ahora que todos piden comida rápida todos piden comida rápida y me ha pasado que estaba en un data center y de repente dentro del data center un tipo con casco abrigo rojo y una mochila cuadra atrás ¿y qué decimos nosotros? ¡ay! cuando las pisa ¿pero qué hace dentro del data center? y pasa aunque no lo crean actualizaciones parches y pruebas de simulación son bien importantes ahora si nosotros hablamos de las actualizaciones de los parches siempre el CSIR nos está mandando información de que hay parches que tenemos que actualizar que si no el firewall o el Windows Server o Windows o algún navegador en general nosotros ¿qué hacemos? los más lo trivial es ir y parcharlo actualizarlo pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos corriendo una máquina por ejemplo no sé un RP SAP en un servidor y nosotros parchamos y el parche hace que se baje el servidor de licencia y SAP no te funcione y están facturando y nadie puede facturar nadie puede vender nadie puede paralizar la empresa por un parche ¿por qué? porque no lo probaste antes entonces ¿qué hace? oye lo parché el año pasado si no pasa nada ¿para qué lo voy a parchar de nuevo? ¿cierto? y no lo parchamos lo dejamos así pero hay que darse el trabajo hay que darse el trabajo de ir parchando porque son vulnerabilidades que nos dejan caminos nos dejan brechas en las cuales podemos ser atacados ¿cierto? miren y en resumen en resumen para ver esto la comprensión de cómo funcionan los métodos de ingeniería social es bien importante porque a lo mejor para nosotros es súper trivial como se lo he mencionado durante todo este rato hay cosas que son como muy tontas por así decirlo ¿cierto? pero pero no es tan tonto no es tonto porque por ejemplo no sé si acuerdan la última vez que también fue entre comillas y todos se reían porque al final era como gracioso llama al ministro ah el ministro llama y van a ir unos primos a buscar un computador y a fumigar y el guardia los deja pasar entonces claro ustedes dicen ahora no pero cómo estamos hablando de la ingeniería social si la ingeniería social es trivial no pero pasa pasa pasó ahí y pasa en varias partes y se lo hablamos a grandes niveles también así o de banco lo han engañado ¿cierto? y ahora ¿qué está de moda? llegó la inteligencia artificial ¿qué está de moda? te clonan la voz te clonan la voz ¿cierto? y te llaman oye y tu hermana te está llamando y la tienen secuestrada y es la voz de tu hermana es otro teléfono pero es tu hermana ¿cierto? y tu hermana había pedido permiso para ir a donde una amiga y tú llamás a tu hermana y tu hermana no te contesta debe estar ocupada con la amiga ¿cierto? entonces no te contesta fue al cine o fue a alguna otra parte o es más hay tipos esto pasó en Francia un tipo fue a jugar a la pelota le clonaron la voz 90 minutos tenían 90 minutos para poder llamar a la familia y decirle que tenían secuestrado al hijo y todo y el tipo ¿qué estaba haciendo? estaba jugando a la pelota la prevención y la mitigación de la ingeniería social no está fuera de nuestro alcance siempre está está ahí está ahí nosotros nosotros podemos hacer algo por la por la ingeniería social nosotros podemos capacitar nosotros podemos concientizar a la gente eso es algo súper importante y nosotros somos capaces de hacerlo porque no podemos pedirle a una persona que ni siquiera sabe andar en bicicleta toma una bicicleta y anda no, se va a caer entonces ¿quiénes son los que? nosotros nosotros somos los que podemos hacer eso la ingeniería social evoluciona y se adapta ¿cierto? se adapta evoluciona cada día más y nosotros también tenemos que ir evolucionando con la evolucionando con ello adaptándonos a ello viendo las nuevas herramientas las nuevas estafas nuevas formas de phishing porque al final los nombres van a ser los mismos siempre van a ser los mismos y ustedes van a saber lo que es un phishing pero van a haber distintas formas de atacarte con ese phishing distintas formas ¿cierto? y por último la ciberseguridad no se trata tan solo de tecnología porque podemos tener firewall podemos tener switches podemos tener antivirus podemos tener antitodo podemos tener una puerta de un metro de espesor de plomo y al otro lado rayos láser pero tenemos al otro lado un guardia con la llave viene un tipo con las cajas y le abre la puerta y pasa entonces tampoco se trata de la tecnología sino que es más allá se trata de una concientización una concientización que tenemos que tener en general con toda la gente porque todos nosotros sabemos sabemos estamos capacitados para eso pero por lo general que está al lado nunca está capacitado nunca entonces es algo importante y la ingeniería social en este momento es bien nos piden harto concientizaciones muchas concientizaciones en las empresas porque está bien de moda porque ya sabemos que por donde entran los primeros ataques a través de la ingeniería social bueno muchas gracias espero que les haya gustado eso 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 gracias 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 por ver el video.